Amigos de AZ Game, bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal, estamos en FIFA 19 modo carrera chicos, continuamos con el Sunderland hoy día consecutivo en el que traemos el juego, el juego mejor dicho, la serie, porque ya lo estuve comentando, terminé con un charter así que ahora estoy subiendo todos los días esta serie hasta decidirme y ver bien que traigo al canal no sé si ya habrá una encuesta en comunidad, por las dudas vayan y pasen, que podés llegar a ver una encuesta en comunidad de con qué jugador quieren que comencemos modo jugador en caso de que comience, todavía no lo hacemos bien pero bueno lo iremos viendo chicos, hoy nos vamos a preocupar por esto porque tenemos un partido clave, totalmente clave contra el Brighton porque el Brighton se encuentra chicos, no, acá entra a cualquier lado, ah por cierto, tengo que decirles algo que fuera de cámaras compré a Mowat que estaba libre y dije, para arriba, que venga, que tiene buen potencial tabla de posiciones chicos, vamos contra el Brighton que está arriba nuestro, tiene 47 y nosotros 46 puntos o sea va a ser muy parejo el partido, vamos a ver si podemos ganar para poder pasar al Brighton por 2 puntos y escalar un poco en la tabla de posiciones y estar ahí arriba y soñar con la Premier así que chicos, vamos a jugar frente al Brighton, que no sé hablar y luego vamos a ver si jugamos un partido más y calculo que hoy también vamos a jugar 2 yo sé que muchos de ustedes quieren que traiga 3 partidos pero, este, hasta que me ponga el día ahora con todo, con la compu, lo que ya les vengo comentando voy, y justamente ahora tuve que grabar bastante en este día porque luego va a haber un día en donde no voy a poder grabar así que para que tengan gameplay todos los días estoy grabando adelantado entonces por una cuestión de tiempo estoy grabando, voy a grabar casi seguro que vamos a jugar 2 partidos vamos a jugar, uh, contra el Brighton tenemos bastantes jugadores diezmados, eh bastantes jugadores diezmados a ver, va a salir McAllister y va a jugar O'Neill en este partido junto a uff no, McAllister lo va a jugar igual McAllister, O'Neill, O'Neill, McAllister, los doble 5 Gooch, Mecha, Maja, Mecha, Ketea Maja al banco, lo hacemos descansar un poquito Taberno en el estantero Gooch sale, entra Candwell sale Matthews, entra Arons y bueno, voy a ir haciendo toda la formación chicos y voy a hacer un cortocito y vamos al partido, si voy a ir acomodando todo eh, como tiene que ir y vamos al partido, si este, mmm, no me compense McAllister tan cansado pero vamos a meter en el banco por Maguidi a Mumba, si cosa de tener un reemplazo ahí en el medio en el medio campo junto a Catherman, chicos vamos al partido, se viene el Brighton partido durísimo que tenemos en este comienzo de gameplay primer partido muchachos, vamos frente al Brighton, que partido que partido tenemos el quinto contra el sexto ay, ay, ay va a estar terrible, eh va a estar terrible pero bueno confío en estos jugadores confío en el once que paramos un once medio eh, si como lo han visto ya eh, bueno intercambiado algunos titulares otros no estamos como podemos eh, nos agarró una cedilla bastante fuerte de partidos en la que se nos cansaron varios jugadores podemos agradecer que no se nos lesionó nadie si, eso es importante que no se nos lesionó nadie chicos eso es muy importante eh, porque tuvimos una gran serie pero por qué justamente no se lesionó nadie porque supe epa me echó supe eh alternar los jugadores si, si yo hacía jugar mucho tiempo a los mismos era lo más probable que alguno se me termine rompiendo y así eh, bueno fuimos cambiando un poquito más a ver vamos a meter un centro por acá es bueno es corner si no otro corner perfecto a ver no, no me gusta muy flotado a las manos del arquero a las manos del arquero chicos 6 minutos esto recién comienza frente al Brighton partido totalmente directo esto, eh pásame uh, que buena ay, era buena bien mechita bien mechita bastante alejado del gol mecha últimamente necesitamos que se vuelva a migar con el arco pero no está fácil toma y si lo doy con no, acá afuera bueno el intento estuvo bien Tabernier entrando por la izquierda que también bajó con los goles también bajó con los goles Tabernier pero pero bueno ya eran a parecer ya eran a parecer si desaparecieron los goles bastante en general si, no estoy convirtiendo tanto como antes no estoy convirtiendo tanto como antes o sea desde que volví me colgué esos dos días que estuve dos o tres días sin traer la serie que para mí fue una semana en esa vuelta desde que volví no hice ningún partido donde yo fuera o fuese totalmente superior al rival no lo he logrado no lo he logrado a ver salimos a ver si podemos meter una contra me pasaste me pasaste me pasaste me pasaste me pasaste me pasaste ah hijo de mil bien bien es nuestro igual es nuestro igual 18 minutos que tenemos y estamos tratando Dios mío bien estamos tratando de buscar el toma bomba como viene otro equipo que me hace acordar al Bormund otro equipo que está defendiendo de manera excelente vamos a hacer el lateral acá cortito bien Mecha no Mecha no me servís acá metete al área Mecha no no es difícil para girar acá si estaba Maja quisiera hacer otra cosa pero está en el banco no se preocupen que si las papas queman si no estamos ganando va a ingresar obviamente si llegamos a hacer un gol sin que esté él creo que no va a entrar en todo el partido mientras no lo necesitemos no va a entrar porque quiero tratar de que descanse lo más posible bien 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 bueno difícil esta contra Candwell tocamos Mecha se me está tirando mucho por la banda eso no me gusta y si me lo como no me gusta que Mecha esté tirando así bastante al costado se está abriendo porque no le llega la pelota no ay 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 bueno creo que la sacamos un toque barata muy bien Oñen muy bien Oñen vaya Candwell vaya Candwell vaya Candwell vaya Candwell Oñen no se me frenó Oñen venía corriendo bien se la daba y le daba bomba bueno nos salvamos el palo nos salvó la vida chicos el palo nos salvó la vida anda es buenísima toma me la juego ay que difícil que difícil que difícil falta contra el arquero cobra 37 minutos chicos ay 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 que difícil está esto en el gameplay pasado no hice goles y en este hasta el momento tampoco estoy haciendo goles recuerden que esto lo estoy grabando en el mismo día o sea ustedes el gameplay que vieron ayer lo estoy grabando el mismo día este gameplay terminé ese y arranqué con este bueno hacemos acá perfecto bueno vamos a hacer esto vamos a limpiar un poquito y toqueteamos medio como marcan pero que les pasa a estos muchachos que marcan tanto ah por cierto salió una nueva actualización del fútbol femenino pero me parece que no es la World Cup como lo teníamos con con FIFA con la mayor de los hombres sino que creo que es tan amistoso no lo chusmíe no lo chusmíe mucho igual a ver si nos dejará no se termina el primer tiempo chicos 0 a 0 y nos va a quedar 45 minutos para ver si le podemos sentar a este duro Brighton como nos está costando chicos los partidos como nos está costando los partidos la verdad que nos está costando errores bien tomá tomá es buenísima esta es buenísima esta es buenísima esta le voy a dar bomba me zarpé no es culpa de Tabernia es culpa mía que cargué demasiado el cuadrado pero igualmente pasó cerquita la tuvimos podía haber levantado el centro podía haber hecho totalmente otra cosa distinta pero bueno en el momento me salió tomar esa decisión si en el momento me salió tomar esa decisión de darle bomba y encima lo avisé antes el que avisa no traiciona como es el dicho el que avisa no traiciona bueno el barito me está volviendo loco con este toqueteo ahora bueno bueno me hacían este gol y me iba me hacían este gol y me iba a ver que difícil está a entrar va a tener que entrar no no horrible va a tener que entrar igual yo también estoy ay que me quedo apretado el cuadrado para la marca voy a tener que meter a Maja vamos a tener que meter a Majita tocamos te vi ay dios una que pase una que pase loco una una que me quede limpia que sucios están siendo los partidos chivos todos mal jugados muy trabados poco de mi parte sinceramente tengo que reconocerlo cuando lo tengo que decir lo tengo que decir muy poco de mi parte no arriba bien no no que partido bueno igualmente recuerden estamos jugando contra el Brighton que es un equipo candidato al ascenso si era obvio que iba a ser un partido trabado uff era obvio que se iba a dar así pero lo imaginaba con aunque sea un poquito más de situaciones de gol a mi favor pero la verdad que nos está costando muchísimo bueno 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 cuando entran bueno que me entran a tocar así y me pego una marea terrible muchachos bien conejo bien conejo tratamos de salir salimos tavernier que difícil por favor no 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 que presión asfixiante te meten no te dejan hacer absolutamente nada bien pero nosotros también lo estamos haciendo bien no no en este momento si hay que puntuar el partido un 3 le doy o sea en general horrible horrible a ver McAllister vamos Alexis medio bien toma McAllister dale bomba ay no te puedo creer se fue al lado de mi pan cambio eh Catermall por McAllister y bueno vamos a hacerlo bien Alexis eh buen remate con la pierna menos hábil se va muy cerquita alienta Alexis a a Catermall que es el que va a ingresar tenemos 73 minutos y la pelota que no quiere entrar eh y la pelota que no quiere entrar eh me pasaste a ver Tabernia que hago no no ponerlo en la olla no porque está quetea solamente solamente está quetea ah bueno como presiona si te vi bomba no como corto que buen corte metió eh y por no despejar casi comete un error infantil uy que buena esta uy que buena esta engancha no pasa no pasa que difícil que difícil para que se para que se de un hueco para que se de un espacio que difícil que está esto chicos y se nos viene y se nos viene el Brighton oh que corte por favor que corte por favor totalmente importante ese corte vamos a jugar para acá más para acá eh no me pasa nadie ahora si dale Canwell no que centro asqueroso no sé si estaba bien esa decisión che no hice el resto de los cambios yo que kamikaze no puse a maja ah que cabeza de termo me recolgué mal Wolbrum por acá el tema es que no sé si ahora se va a ir la pelota no no el cambio de maja antes me colgué me colgué yo me colgué yo no ahora van a tener la pelota hasta que se termine ni siquiera va a entrar ni siquiera va a entrar dale dale cuánto van a tocar cuánto van a tocar cuánto arriba oh ay ay mclawley no se acaba de salvar la vida amonestado gemet por qué jugada no sé pero lo amonestaron es corner ay 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 no nos va a quedar una no ni de contra ni de ancho qué difícil esto por dios no mirá que linda que era esa contra chicos vamos al siguiente partido se viene se nos viene ay no sé qué es el que se nos viene si les digo les miento creo que el blackburn pero no estoy seguro vamos al siguiente partido chicos a ver si podemos hacer un gol aunque sea tenemos una sequía bastante larga que tenemos que cortar muchachos nuevo partido estoy tratando de mover un poquito la vispero como se suele decir y cambio un poquito la formación un detalle pero que un detalle que puede marcar la diferencia miren McAllister un poquito más adelantado lo puse como MSO adelanté un poquito más a lo de las bandas y dejo a un yen como 5 más de marca estoy adelantando un poco más a McAllister para ver si le puedo encontrar su puesto porque quizás es un poco más ofensivo que llegue un poquito más entonces de momento vamos a probar esta formación por más que gane no va a quedar fija simplemente es una prueba y vamos a ver cómo cómo anda si anda muy 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 bien excelente bueno lo vamos a ir viendo igualmente no me voy a mover de ese 4-4-2 clásico siempre voy a estar a favor del 4-4-2 es la formación más equilibrada que se puede conseguir a ver Oviedo y si levanta centrito si mete que buen cabezas que buen que buena atajada buena atajada bueno necesitamos el gol necesitamos un gol chicos necesitamos recuperar la confianza de los delanteros o de cualquier jugador por lo menos aunque lo haga un defensor pero necesitamos recuperar la confianza con el gol con el gol bueno ya acá no sé lo que acabo de hacer si me preguntan no sé qué decirles porque se me hacen cosas qué hacer no sé no sé qué hice la verdad que no sé a ver tocamos salimos y anda como marca loco por qué por qué qué está pasando juega arquero no pero con la cabeza se la quise dar se la quise dar con la cabeza pero bueno salimos salimos tranquilos vamos con esta vamos Alexis vamos Alexis dale McAllister pégale vos mira vos dale como viene pero por qué no le dio 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 no tengo pase recién acá uno maja qué difícil bueno pero vieron que lo cambié de posición y vieron cómo llegó McAllister lo cambié un poquito de posición y puede generar esa sorpresa que nos estaba faltando en la en el ataque no sé vamos a ver esto es una prueba como ya les digo bueno ojo con esto se va se va la tuvimos no llegamos a rematar al arco pero estuvimos estuvimos cerca la armamos bien y me gustó ya la diferencia ah bueno ah bueno la presión pero qué onda con esto muchachos no arriba otra vez perfecto logramos salir a ver si podemos meter una contra vamos Guch hijo de su madre es que no pero qué pasa con la marca con los equipos contrarios en cuanto al nivel de marca pasó algo con FIFA o John peoré una banda qué pasó qué está pasando no estoy entendiendo nada arriba salimos McAllister y esto puede ser bueno y anda sí 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 estás habilitado majita estás habilitado majita la tenés que hacer vos la tenés que hacer vos qué buena qué buena por favor bien maja bien maja bien maja al fin llega Guch que Guch siempre está siempre está para los goles bien 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 maja bien maja eso es lo que se está necesitando chicos eso es lo que se está necesitando perfecta la contra un enganche ahí y en vez de pegarle hicimos la más fácil a veces a veces me bloqueo hay veces que cuando juego me bloqueo mucho y solamente cuando tengo la pelota con Maj o con quien sea veo el arco y no veo otra cosa pero muchas veces tenemos estos espacios que se generan fáciles o que lo hacemos fáciles con un toquecito nomás bien falta falta cobrame falta salimos de contra a ver anda quiero aplicar el freno y si ay se la piqué mechita ay que se la piqué que se la piqué por nada chicos salió muy rápido del arquero final de primer tiempo estamos ganando por la mínima pero estamos sumando a tres que es lo importante por el momento vamos guc querido toma buen pase mechita si papá mecha y un nuevo gol vamos 2 a 0 chicos bien al fin se estaba necesitando esto confianza para mecha confianza para mecha vamos 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 todavía bien guc guc con un gol y una asistencia muy bien nos pide para hacer cambio lo hacemos metemos a Magui de un rato metemos a Magui no es necesario meter a Tavernier en este partido lo vamos a hacer descansar completo si porque estamos ganando 2 a 0 octavo gol para mecha en la en la liga y sigue siendo el máximo goleador del Sunderland no máximo goleador de la liga en la temporada anterior o el segundo máximo goleador ahora tiene 8 el creo que Maja tiene 7 u 8 anda por ahí y Tavernier es el que lo sigue con 5 o 6 goles no lo recuerdo muy bien vamos mecha que buen pase en profundidad por favor romper el arco si 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 vamos hay mucha diferencia se nota chicos se nota que el Blackburn no está bien en la tabla está 18 no está para nada bien y se notan los huecos defensivos gran pase en profundidad de Maja pica mecha totalmente habilitado y iba a ser una pavada para definir digo voy a gambetear al arquero picarla dije no vamos a romperle el arco vamos a definir como tiene que ser porque los goles a favor también tienen mucho que ver acá para la confianza para tener a Maja como máximo goleador noveno gol para él y por justamente lo que digo por la diferencia de gol te cambia en la posición te puede cambiar un puesto te puede cambiar un puesto entonces hay que aprovecharlo chicos un 3 a 0 contundente que estamos consiguiendo este en 75 y dale que te ha Majita ah mecha ya salió si por cierto lo digo lo saqué para que descanse también saqué a quien saqué el otro que saqué bueno no me acuerdo abrimos la cancha dale Guch toma que te ha totalmente habilitado busca pie y ahora Maja si papá si papá este es el Sunderland que queremos este es el Sunderland que queremos cuando hay mucha diferencia entre un equipo y otro hay que demostrarlo porque muchas veces jugamos contra equipos que están abajo y no demostramos la diferencia acá estamos demostrando que hay una gran diferencia entre un equipo que está peleando para no descender a nosotros que estamos peleando para llegar a la Premier League tremendo gol no sé que número de gol leje el de Maja con este pero creo que llega al gol número 7 u 8 creo que 8 me parece que este es el gol 8 de Maja y 9 para Mecha una locura se nos viene el Blackburn ojo con esta no salvamos estamos 4 a 0 no hubiese sido nada en 4 a 1 pero lo van a molestar a Unien por una patada que pegué sin pelota si lo van a molestar Unien chicos que estoy pensando ya muy seriamente muy seriamente porque me parece que el volante central titular a partir de ahora va a ser Unien la dupla de volantes va a ser Unien y McAllister uff lo que perdí acá Unien y McAllister va a ser chicos la dupla de de volantes centrales porque Catermall si todo bien pero creo que tiene más años que Unien y Unien puede crecer más y últimamente Unien me está encantando bueno 5 a 0 esto chicos ay no ya demasiado quise tirar un regate o algo pero pero demasiado chicos 4 a 0 hace mucho que no se ganaba de esta manera de no hacer goles hace 3-4 partidos pasamos a meter 4 en 1 o sea McAllen McAllen abrimos para allá si pasamos a tener 4 goles en 1 terrible terrible bueno tiempo cumplido muchachos gran victoria la que estamos consiguiendo Unien bomba de acá a ver que pasa obviamente que a cualquier lado digo por ahí en una de esas lo colgamos chicos final de partido 4 a 0 gran victoria vamos al menú porque vamos a ver que onda con la tabla de posiciones con esta victoria y vamos a mirar la tabla de goleadores porque quizás se asome Maja Maja si pero más que nada Mecha que tiene 9 bueno muchachos estoy entrenando los jugadores ya estamos en el menú obviamente como verán muy cerca de los 71 de media Vickers muy cerca de los 71 Vickers camino a los 72 Arons camino a los 78 Mecha camino a los 78 Maja y camino a los 65 Mumba vamos a ir entrenando alguno que otro también aparte pero chicos tabla de posiciones fíjense que ganamos y seguimos sextos pero 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 por lo que acabo de ver le sacamos más de un partido de diferencia en puntos hablando al Boro que es el séptimo le sacamos 4 puntos lo más importante es chicos alejarnos del séptimo el primer objetivo el primer objetivo que tengo con el Sunderland es alejarnos lo más posible del séptimo ¿por qué? porque de esa manera nos iríamos asegurando un puesto para jugar los playoff como mínimo de la de 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 esta liga ¿sí? para ascender a la a la Premier así que eso es lo más importante le sacamos 4 al Boro pero después el resto fíjense lo parejo que está ¿no? estamos a 6 puntos de la Stock City que es el que está consiguiendo el ascenso directo y el Brentford que no lo puede bajar nadie un animalado lo del Brentford después viene el Huddersfield 54 el Brighton Cardiff bueno está bastante linda la liga bastante pareja y ahora vamos a mirar tabla de goleadores muchachos porque tenemos con 9 ahí está aparece 14 chicos 14 14 en la tabla de goleadores con 9 y tiene que aparecer Maja por acá acá Maja con 8 ¿sí? Maja con 8 Mecha con 9 y Maja con 8 son los Mecha con 9 y Maja con 8 digo bien son los que tenemos como goleadores empieza a trepar un poquito Mecha vamos a ver hasta donde puede llegar ¿sí? con 9 goles bastante cerca hasta de los de arriba así que bueno lo iremos viendo chicos siguiente gameplay siguiente gameplay antes antes de terminar con la jornada de negociaciones alguna compra vamos a hacer casi seguro tengo muchas ganas de comprar a Thiago Almada al argentino sumar un segundo argentino y ya está porque es premier es un equipo inglés y no quedaría muy real pero con 2 argentinos está bien McAllister un buen pibe que va a ir a la premier que se va a ir al brighton y Almada que tiene futuro de premier tranquilamente es más ha sonado que lo que hizo Guardiola para el city que más que lo que agarramos nosotros para jugar con el con el Sunderland ¿no? así que está está bueno chicos está bueno nada dejo el gameplay acá chicos muchísimas gracias siempre por el apoyo y por por estar por estar en cada en cada gameplay con un buen like si pueden apoyar se va a agradecer mucho mañana nos vamos a ver nuevamente con fifa no creo no sé porque ahora no tengo un charted tengo que ver si consigo un charted 4 y mientras tanto vamos a seguir con fifa ahora tengo ganas de traer al canal el modo gameplay un juego de modo historia pero voy a ver cuál porque además quiero eh traer en directo el estratos de Key o alguno de esos juegos a youtube ¿sí? así que bueno lo iré viendo es todo lo que estoy proyectando y veremos cómo lo podemos organizar chicos muchas gracias por el apoyo y en el siguiente gameplay nos vamos a estar viendo con mucho más calendario lo que se nos viene el Derby County y ya fuera de negociaciones contra el Bristol UE Hadderfield lindo partido Oxford y Charlton acá sí dos equipos que tendríamos que conseguir 6 puntos acá acá hay que tratar de conseguir 6 puntos o que contra el Charlton perdí el partido que juega así que son equipos que tengo como una especie de karma muchachos gracias por el apoyo y en el siguiente video nos vemos con mucho pero mucho más adiós gracias